Kia Galerías y Kia González Gallo Kia, the power to surprise Presenta Vinculación Hipotecaria Asesores Buscamos la hipoteca más barata o mejoramos la que tienes Presenta Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autostereo, soy Alonso Maldonado Y hoy les voy a platicar un poco de las cajas automáticas Porque, sobre todo, cómo cambia el desempeño de los coches dependiendo de cada caja Y en específico del Peugeot 208 Que, precisamente, estrena una nueva caja de velocidades automáticas en México Y, bueno, cómo eso cambia el desempeño dinámico del auto Bienvenidos El sonido de la velocidad a la más alta potencia Autostereo Bienvenidos al mundo de la industria automotriz Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado ¡Arrancamos! Amigos, me da mucho gusto que estén con nosotros en Zona 3, soy Alonso Maldonado Y les voy a platicar de esto de las cajas automáticas ¿Por qué? Porque uno de los modelos que más me gustan en desempeño dinámico es el Peugeot 208 Pero en caja manual Y si es diésel, pues todavía mejor ¿Por qué? Porque el torque que te entrega el motor diésel Es equivalente al de sedanes medianos incluso, ¿no? Entonces, imagínense ese torque en un vehículo subcompacto En un vehículo ligero O sea, la fuerza de un coche mediano en un coche subcompacto Gracias al motor diésel, pues lo convierten en un, casi en un Pocket Rocket, ¿no? O en estos vehículos deportivos de bolsillo O sea, casi lo ponen, no sé, a la par de un Polo GTI y cosas así Por el torque Obviamente llega un momento en el que ese torque Se ve, o se termina, por así decirlo Frente a la potencia, que los demás tienen mucha más potencia Pero en ciudad, el arranque de ese Peugeot 208 diésel Es equivalente tal vez al de esos Pocket Rocket Y eso es algo de lo que más me gusta Sin embargo, en las versiones a gasolina Solo había caja manual o automática de 4 velocidades Y ese precisamente era uno de los puntos por los que nunca recomendamos El Peugeot 208 en caja automática Hemos platicado mucho aquí en Autoestereo, Sergio y yo Sobre vehículos que, pues, cambiarían totalmente su desempeño Si las cajas automáticas fueran diferentes Incluso hemos platicado de los diferentes tipos de cajas automáticas Muchos de nosotros o muchas personas piensan que Pues las cajas automáticas es nada más Solito hace todo, ¿no? Y hasta cierto punto, sí De alguna forma, los diferentes mecanismos que hay de cajas automáticas Ellos son los que hacen los cambios Pero hay diferentes maneras de hacer los cambios La tradicional es con un convertidor de par Son, por así decirlo, 6 velocidades O 5 velocidades O 4 velocidades Que son las que tienen los vehículos más baratos, sobre todo Donde la caja hace los cambios 1, 2, 3, cuarta velocidad Y regresa y hace el cambio y todo Pero también existen las cajas de doble embrague Que en concepción O como en la raíz Es una caja manual Pero que utiliza dos embragues Tú, al manejar Pones en drive Nada más Y te olvidas de hacer los cambios Pero lo que hace la caja es Cuando entra primera Por ejemplo Un embrague tiene engranada primera Y el otro embrague Por eso son dos embragues En ese momento Tiene ya pre-engranada segunda Entonces Cuando tiene que hacer el cambio El primero suelta Suelta a primera velocidad Y el otro embrague Ya tiene engranada segunda Y entra Pues prácticamente Sin que tú lo percibas Y cuando entra segunda El primero Engranada tercera Es decir Tienes uno para las velocidades nones Y otro para las velocidades pares Y así se van escalando Y tú sientes Como si estuvieras manejando Un automático tradicional Ahora Las cajas DSG O de doble embrague DSG lo mencionamos Porque es la más popular Pero también existe La PowerShift de Ford Por ejemplo Que es un sistema Pues el mismo sistema Renault tiene uno En el Clio RS Que también es doble embrague No recuerdo ahorita El nombre que le pone la marca Pero Es un sistema similar Hay muchas quejas En cuanto al funcionamiento O sobre todo De fallas No quiero decir Que las cajas No fallen como tal Si puede haber fallas mecánicas Que pueden ser En muchos casos Y allí es donde En algunos casos Esas fallas mecánicas Siento que pueden ser Por un mal uso ¿Por qué? Porque ni siquiera Los asesores Se ponen a explicarte Cómo funciona la caja Para ellos es muy fácil Decir Oye es automática Si es automática Y ya Tú le pones en drive Y listo No se ponen a explicarte Cómo funciona el sistema Y qué cuidados Tienes que tener Con ese sistema Porque no es nada más Acelerar Y ya O sea Lo tienes que hacer Pero tienes que entender Cómo funciona La caja de velocidades Para hacer una aceleración Que no perjudique Ese mecanismo Por ejemplo Si ustedes saben Manejar manual Pueden sentir Cómo entran los cambios Y cómo hay momentos Donde los embragues Medio patinan Precisamente Para acoplar la velocidad A la caja Al número de engrane Que tiene que meter Entonces ahí Mucha gente Lo que hace es Si siente ese momento En el que medio patina La caja O el embrague De repente Lo que hacen Es acelerar más Y cuando entra La velocidad Hay ese brinco O esa patada Que de repente Entra Cuando el motor Está más acelerado Y eso finalmente Va generando Un desgaste mayor De la caja Entonces Lo ideal Si sus vehículos Tienen una caja De doble embrague Es realizar Las aceleraciones De 0 A 50 60 Lo más tranquilo posible O sea No son carreritas Para darle tiempo A que cada embrague Vaya haciendo su trabajo Y vaya metiendo La velocidad Que le corresponde Igual Si tú vas a hacer Un rebase Por ejemplo Si te puedes adelantar Si tu auto Tiene las palancas De velocidad Desde atrás del volante Si te puedes adelantar Y bajar una velocidad O incluso dos Antes de pisar El acelerador a fondo Es mejor ¿Por qué? Porque si le das tiempo A la caja De que haga los cambios Y al momento Que tú pisas El acelerador a fondo Ya va en la velocidad Que necesita Y ya el desgaste También es menor Así funciona esta caja Y luego están Las cajas CBT Que sabemos Que es una caja Continuamente variable Que es como Una velocidad infinita Que va cambiando Los engranes De El diámetro De los engranes A la forma De los engranes De las poleas Para irse ajustando A la velocidad Que tú requieres Contra la fuerza Que tiene el motor Entonces Es un sistema Que se va adaptando Todo el tiempo Y que no tiene cambios Porque lo que hace Es variar Esa forma De las poleas Dependiendo De lo que tú necesites Por eso es Una caja Que se llama Continuamente variable Todo el tiempo Está variando Y tú no te das cuenta Porque no tiene cambios Es una sola banda Con dos poleas Que se van ajustando Dependiendo De las necesidades Que tú tengas Esas son las cajas Más modernas Pero las cajas básicas Automáticas básicas Las más populares Son ahorita Las de cuatro velocidades Las encuentras En modelos Como Hyundai Y Granny 10 Por ejemplo La encuentras En modelos Como precisamente O la encontrabas En modelos Como el Peugeot 208 El Peugeot 2008 Que es el SUV Todavía tiene esa caja Y lo encuentras En vehículos Como March Por ejemplo Como Versa Entonces son cajas Que son muy obsoletas Y que lo que hace Es elevar El consumo de combustible Y volver el auto Dinámicamente lento ¿Por qué? Porque al tener Solo cuatro velocidades Toda la potencia Del motor Y todas las capacidades Del motor Pues se dividen Entre cuatro Entonces Los espacios Entre una y otra Son muchos Entonces por ejemplo Si el motor Va de repente En cuarta velocidad Y tienes que acelerar A fondo Se baja tal vez Hasta segunda velocidad O incluso Dependiendo de Pudiera llegar Hasta primera velocidad Y revoluciona muchísimo Y luego hace el cambio O sea Tiene menos Menos escalones Por así decirlo En donde dividir La potencia Y el desempeño Del motor Entonces entre más velocidades O número de engranes Tengas O número de velocidades tengas Mejor se distribuye La potencia del motor Entonces En lugar de ir Por ejemplo En cuarta Y tener que bajar Hasta primera Y sobre revolucionar El coche A lo mejor Vas en sexta Y de repente Lo que pasa Es que bajas A cuarta O a tercera Y ahí tienes Encuentra la caja La potencia necesaria Para lo que tú Le estás demandando Entonces se aprovecha Mejor la potencia Del motor Y todo esto Sale a ilusión Porque El Peugeot 208 En gasolina Les comentaba Solo tenía opción A caja automática De cuatro velocidades Este año Este año Se introdujo Un facelift Del 301 Por ejemplo Y también Ya con una caja Una caja automática Nueva Y ya es momento De que el 208 A gasolina Estrene la caja automática De seis velocidades Eso quiere decir Que ya Va a estar Asociada A un motor Diferente De 1.6 litros 115 caballos De potencia Con una caja Que le va a permitir Desempeñarse De mejor manera Que le va a permitir Hacer los cambios Más suaves Que va a permitirle Aprovechar mejor La potencia del motor Incluso también Mejorar el rendimiento De combustible Porque según Cifras oficiales El rendimiento De combustible En ciudad Está cercano A los 10.7 kilómetros Por litro Combinado 14.9 kilómetros Por litro Me parecen Cifras de consumo Muy reales O sea Pueden parecer Ahorita A lo mejor Hay 10 kilómetros Por litro en ciudad Para un Peugeot 208 A lo mejor Puede sonar bajo Pero me parece Lo más real O sea Yo creo que en la realidad Va a estar a lo mejor Entre 10 Si bien 11 O poquito menos ¿Por qué? Porque sabemos Que las condiciones De manejo En ciudad Son mucho más agresivas Y porque estamos Muy mal acostumbrados A que las marcas Nos digan Que alcanza su coche Hasta 20 y tantos Kilómetros por litro Y en la realidad Eso jamás sucede Entonces Me parece que Estas cifras Que arroja Peugeot Son bastante Realistas O sea Prácticamente Puedo decirle Sí Sí creo que te de Los 10.7 kilómetros Por litro en ciudad Porque es una cifra Bastante Realista Vamos a un corte comercial Nuestros teléfonos Para que se comuniquen Conmigo es 3192-4200-3192-4266 Y también me pueden mandar Whatsapp Al 33-18-80-7641 Soy Alonso Maldonado Y regresamos Nos vemos con más De Autoestereo Voces e Ideas Zona 3 91.5 Síguenos en Facebook E Instagram Como Zona 3 Noticias Amigos ya estoy de regreso con ustedes Y me quedé dándoles las cifras de consumo oficiales De este Peugeot 208 Con la caja automática Que es de 10.7 kilómetros por litro en ciudad 19.2 en carretera Y 14.9 en el ciclo combinado Les comentaba que me parecen cifras bastante realistas O sea Sí me parecen muy creíbles No como las de 20 y tantos kilómetros por litro Pero bueno Esta gama de Peugeot 208 se actualiza Y me parece interesante ¿Por qué? Porque es un hatchback De un manejo agradable Desde mi punto de vista Es de los de manejo más agradable En el segmento Ya mejoró la caja de velocidades Ahora solo falta que mejore el tema de seguridad Que no solo tengamos dos o cuatro bolsas de aire Lo ideal sería que tuviéramos seis bolsas de aire Por lo menos en las versiones Tope de gama Al precio en el que está obviamente Creo que sería Lo convertiría en uno de los mejores Subcompactos del segmento en México ¿Por qué? Porque tiene buenos materiales Porque tiene un diseño agradable Tiene un buen espacio interior Tiene una buena lista de equipo Un manejo agradable Buen rendimiento O sea es un buen paquete Al que solo le falta mejorar En cuanto a seguridad Entonces la gama de este 208 se actualiza Y les voy a compartir Cómo queda conformada El Peugeot 208 Allure Diesel Tiene un precio de 280 mil 900 pesos Caja manual de cinco velocidades Pantalla táctil Y esta versión ya tiene Bolsas de aire frontales Frenos ABS Iluminación LED Etcétera Luego Queda la versión Allure Pack Con transmisión manual Que tiene un precio De 288 mil 900 pesos Tiene motor 1.6 litros De 120 caballos Caja manual de cinco velocidades Climatizador de doble zona Cámara de reversa Igual Iluminación LED Y añade El control electrónico De estabilidad Y las bolsas de aire Laterales De tórax No de cortina Ahí es donde ya debería Desde mi punto de vista Añadir las bolsas de aire Tip cortina Y ahora está la nueva versión Con la caja automática De seis velocidades Que es el Allure Pack Con transmisión automática Que tiene un precio De 308 mil 900 pesos Si me parece complicado Que ya rebase Los 300 mil pesos Porque Por menos de 300 mil pesos No son automáticos Pero te puedes llevar Un león Con motor turbo Con caja manual Con mejores acabados Con más espacio interior Con mejor manejo O sea Hoy sí me parece Que las marcas Ya están rebasando Barreras Que desde mi punto de vista No deberían de hacer Sobre todo Porque no se justifica Porque sigue teniendo Cuatro bolsas de aire Etcétera Es un coche Que me gusta mucho Pero veo difícil Justificar el precio Por más de 300 mil pesos Para esta versión automática Eso sí El 208 GT Que es la versión deportiva Que tiene un motor De 208 caballos de potencia Caja manual De seis velocidades Ya tiene Más seguridad Ya se añaden Las bolsas de aire Tip cortina Etcétera Tiene un precio De 386 mil 900 pesos Que ya está a la par Ahí sí De su competencia Como Fiesta ST Como Polo GTI Y que bueno El desempeño Es mucho mejor Entonces Ya hay una caja automática De seis velocidades Para el 208 Peugeot 208 Desafortunadamente Creo que cuesta más De lo que debería Pero bueno Para quien les gusta El modelo Y que es un modelo Que a mí me gusta Solo el precio Me parece que está elevado Pero en sí Me parece una buena opción Ya para quien quiera Un 208 en caja automática Con seis velocidades Va a mejorar El rendimiento De combustible Y el desempeño Dinámico Del 208 Vamos a contestar O voy a contestar Algunas de sus preguntas ¿Qué es mejor Mazda Speed Mazda 13 Speed 2013 O Leon FR 1.4 2016 Me parece mejor El Leon FR Porque es más nuevo Al ser más nuevo Tienes menos Probabilidad De un fallo Sobre todo Porque estás hablando Contra un Mazda Speed Un Mazda 13 Speed Que seguramente Fue correteado Ya como los mejores Entonces ya las reparaciones Puede que sean Muy frecuentes Y bastante costosas En el Mazda 13 Speed El Leon FR Tal vez no va a tener Ese punch O no va a ser tan No va a tener Tanto peligro Como el Mazda 13 Speed Pero se mueve Bastante bien De hecho a mí me gusta Mucho el manejo Del Leon Y vas a tener Mejor equipamiento Y también vas a tener Menor probabilidad De fallas Porque simplemente Es más nuevo Recomendación De Fiesta 2012 automático Me han dicho Que trae más contras Que pros Si Generalmente El Fiesta Sobre todo En las versiones automáticas Que es la que estás buscando Tiene ya problemas De la caja La caja puede dar Muchos problemas Es una caja PowerShift Que ha dado Muchos dolores de la cabeza Si es manual Puede ser una buena opción Sobre todo Porque En caja manual Tienes Dependiendo de la versión Tienes una buena seguridad Tienes relativamente Un buen manejo Entonces Puede que sea Una buena opción Pero en caja manual Estoy entre un Seat Ibiza Style 2018 Hyundai O un Hyundai Accent Mid ¿Cuál me recomiendas? Híjole Entre esos dos Ya el Ibiza Style Trae Control de estabilidad Y frenos de disco En las cuatro ruedas Me parece mejor Que un Hyundai Accent Mid Los dos Solo traen dos Bolsas de aire Creo que por el precio En el que están Cualquiera de los dos Yo me iría por un Suzuki Swift Booster Jet ¿Por qué? Porque tienes más Equipamiento de lujo Tienes prácticamente El mismo espacio Interior Que en un Que en un Ibiza Y tienes más seguridad ¿Por qué? Porque bueno Tienes Seis bolsas de aire Tienes también Control de estabilidad Y tienes algo Que mucha gente No considera Como elemento De seguridad Pero yo creo Que sí es un Elemento de seguridad Que es la iluminación LED de noche ¿Por qué? Porque finalmente Al tener iluminación LED de noche Los LEDs Son los sistemas Que más se acercan Hoy en día A la luz de día Entonces Tienes una mejor iluminación Y en la noche Me parece que es muy importante Ya ven que en Guadalajara Pues no hay luminarias Que no funcionen Ni zonas En donde ni siquiera Tienen alumbrado público ¿No? Entonces Me parece que Es muy importante También para el tema De seguridad La iluminación LED ¿Qué opinión Ten? ¿Qué opinas De una Journey 2010 con 40 mil kilómetros? Su única virtud Prácticamente Es el espacio Tiene buen espacio Interior Es cómoda Pero Es gastona Es lenta Tiene una caja automática De solo cuatro velocidades Esa versión Y eso Se ha sumado A una camioneta Con siete plazas Que va cargada Con un motor Cuatro cilindros La convierte En una camioneta Muy lenta Y muy gastona Aparte de que Se ha caracterizado Por tener Por ser cliente Frecuente De los talleres ¿Qué opinión Tienes entre Un Elantra Versión tope O un Mazda 3 En versión tope? Por manejo El Mazda 3 Es superior Tiene un manejo Superior al Elantra Pero tienes ahí Menos espacio Y también tienes Menos equipo ¿Por qué? Porque no tienes Android Auto Ni tienes Apple CarPlay Ni tienes tampoco Tanta garantía Recordemos que Hyundai te da Cinco años de garantía Mientras que Mazda Pues no llega a esos cinco años Me parece que son Tres años de garantía Solo lo que tiene Lo que tiene Mazda Pero eso sí Va a tener Mejor manejo Si lo que buscas Es manejo Definitivamente El Mazda 3 2.5 En versión más equipada Es recomendable Si quieres algo más Integral Por así decirlo El Elantra Te lo va a entregar Y también te va a dar Más garantía Un manejo cómodo En ciudad Etcétera Hoy vi un Hyundai Accent Hatchback ¿Saben si vendrá a México O algo respecto al tema? No sabemos Si vaya a llegar Pero Algo que pasa Con Hyundai Precisamente Es que De repente No avisan O sea de repente Hace poco Nos preguntaban Precisamente Del IONIQ Y la marca nunca Pues nunca Habló Nada al respecto Nunca dijo Que fuera a llegar Ni mucho menos Simplemente De un día para otro Llegó El IONIQ Entonces Algo así Podría pasar Con Con el Accent Hatchback O con alguna versión Hatchback De los modelos La última pregunta Antes de irnos ¿Saben cuándo llega El Suzuki Swift Sport A México? Todavía no sabemos La marca por ahí Dijo que Llegaba Antes de Que finalizara Este año Ojalá Si llegue Porque va a ser Uno de los Pocket Rockets Más interesantes Del segmento Y probablemente Puede llegar A un precio similar Al que está llegando Ahorita las versiones Equipadas De Peugeot 208 O al precio Que podrá llegar El nuevo Ibiza Con el motor 1.0 Pero Ya estarés hablando De un coche Con motor más potente Con En el caso del Swift Con mayor deportividad Etcétera Entonces Ojalá llegue Antes de que termine Este año Amigos Soy Alonso Maldonado Sigan con Zona 3 Nos escuchamos el día Mañana en punto De las 3.30 de la tarde Que tengan muy buenas tardes Hasta mañana KIA Galerías Y KIA González Gallo KIA The Power to Surprise Presentó Vinculación Hipotecaria Asesores Buscamos la hipoteca Más barata O mejoramos la que tienes Presentó Decide y actúa Zona 3 91.5 FM